Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros hoy domingo en esta sesión de preguntas y respuestas en español. Quien les habla, soy el doctor Enrique Urrea, especialista en trastornos del movimiento. Trabajo en Tallahassee, Florida, director del Centro de Movimientos Anormales de la Universidad de Florida State University. Me acompañan en la mesa de discusión en la tarde de hoy el doctor Gabriel Arango. Doctor Arango, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? El doctor Gabriel Arango es neurólogo de la Universidad Nacional, especialista también en trastornos del movimiento, vinculado actualmente con la clínica de Marley y la clínica Nueva del Lago en Bogotá, Colombia. Igualmente, me acompaña Carlos Esquivel. Carlos es un honor para el doctor Arango y para mí tener a Carlos en la mesa de discusión. Porque Carlos, les comento, Carlos es ingeniero de sistemas, de pronto un poco no relacionado con nuestro campo de salud, pero desafortunadamente Carlos vivió muy de cerca el tema de la autoridad multisistémica con su padre. Su padre falleció hace menos de un año y Carlos se dedicó a partir de eso a impulsar el tema de la autoridad multisistémica y la investigación, la educación, la concientización en México. Así que, Carlos, primero que todo, queremos darte la bienvenida, queremos expresar en nombre de nosotros, panelistas y las personas que nos están escuchando hoy en todo el mundo, pues básicamente en Latinoamérica y en España, que es nuestro idioma, darte nuestro apoyo y obviamente que sentimos mucho tu pérdida. Muchas gracias, Enrique. El honor es todo mío de poder participar aquí con ustedes y pues básicamente la firme intención de poder ayudar a más gente que esté pasando actualmente por transcurso de una enfermedad como lo es la AMS. Y finalmente quiero indudablemente agradecer a The Feed MSA Alliance en Estados Unidos, que es nuestra organizadora de este maravilloso evento. Déjeme comenzar, Carlos y Dr. Arango, diciendo que excelente conferencia, Gabriel, y obviamente con muchísimos detalles que quisiéramos discutir, pero la primera pregunta que aparece aquí en el chat y básicamente la dirijo directamente a ti, Gabriel, es hace poco, en febrero o marzo de este año, la FDA aprobó la biopsia, la biopsia para alfa-sinucleína en piel. Nos querías comentar un poco entonces la experiencia que se tiene o que sabes tú en este momento en Latinoamérica y qué opinas de la biopsia de piel, no sé, para la enfermedad multisistémica. Bueno, mira, la biopsia de piel es una de las tantas fuentes que tenemos para la siembra de alfa-sinucleína. O sea, se pueden tener de epitelio olfatorio, se pueden tener de sangre y se pueden tener de biopsia de piel. Como la sinucleína se deposita en piel, es una muy buena fuente de... y de alguna forma hoy en día pues es una de las que se está estudiando para estandarizar y lograr que tengamos una demostración biológica de la enfermedad. Se ha trabajado más que todo en la enfermedad de Parkinson y aquí, ya que me dan la oportunidad en esta pregunta, una cosa importante que tenemos que recordar es que como la atrofia multisistémica es una entidad mucho menos frecuente que la enfermedad de Parkinson, es más difícil su estudio y la estandarización de pruebas de laboratorio. Pero sí, efectivamente, como todo examen... O sea, y esto creo que aplica para todas las cosas que vamos a hablar hoy de alfa-sinucleína. Todo examen tiene una sensibilidad, todo examen tiene una especificidad y eso es lo que tenemos que ir sumando experiencia con el tiempo, ¿de acuerdo? El hecho que un examen sea positivo o negativo siempre se tiene que interpretar a la luz de la clínica. Nunca vamos del examen a la clínica, sino al revés, de la clínica hacia el examen porque uno puede tener también falsos positivos, ¿no? Entonces, es un nuevo método, es una nueva forma de hacer diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad de Parkinson del punto de vista biológico y de apoyar el diagnóstico y tratar de buscar diagnóstico en fases tempranas. Ok. Ok. Y Gabriel, entonces, bueno, en este momento detectamos alfa-sinucleína, pero, ¿qué tan específico sería? Obviamente se aplica para Parkinson, para atrofia multisistémica, para demencia de cuerpos de Lewy, pero si nos preguntan en cuanto a sensibilidad y especificidad en atrofia multisistémica, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mira, lo que pasa es que en atrofia multisistémica las pruebas de alfa-sinucleína han mostrado ser, tener una sensibilidad baja de un 60%, más o menos. O sea, uno de 10 pacientes, seis son positivos. Pero de esos seis que son positivos, la especificidad es alta, es del 98%. O sea, si sabemos que es positivo, vamos a saber que el paciente casi con total seguridad tiene una atrofia multisistémica, pero si es negativa, tenemos que seguir apoyando en la clínica. ¿Cuál es el problema y qué es lo que se ha encontrado? Que no todas las alfa-sinucleína se depositan igual en atrofia multisistémica. De hecho, en la charla mostré un artículo donde se mostraban que de acuerdo al área cerebral que se afecte, se puede ver una configuración diferente de alfa-sinucleína. Y esto hace difícil que las pruebas se da la interpretación de las pruebas porque podemos tener un falso negativo. Entonces, si es muy... O sea, si es positivo, casi que a la fija nos dice sí, tiene la enfermedad. Pero si es negativa, todavía nos deja alguna duda si pueda tener o no la enfermedad. Ahora bien, es importante recordar que una cosa importante es que sí la diferencia de la enfermedad de Parkinson. Porque el patrón de la agregación de la alfa-sinucleína de la atrofia multisistémica es diferente a la agregación que ocurre en Parkinson. Entonces, de alguna manera, sí vamos a tener un... a lograr un diagnóstico diferencial cuando tenemos la una o la otra enfermedad. Bueno, y básicamente lo que mencionabas, según algunos estudios también, es agregando un poco la respuesta, algunos estudios han demostrado que hay más posibilidad de tener falsos negativos, ¿cierto?, que falsos positivos. O sea, la especificidad es grande, pero la sensibilidad no mucha. O sea, si te salió positiva, pone la firma. Pero si te salió negativa, puede que la tenga la enfermedad. De hecho, un ejemplo, perdón, extrapolamos un momentico enfermedad de Parkinson porque es importante este detalle. Si uno toma lo que se ha encontrado en los depósitos de alfa o el estudio de las siembras de alfa-sinucleína, por ejemplo, en Parkinson asociado a LRRK2, que es un Parkinson genético, o sea, que con tener el gen es positivo, se ha encontrado que hay un grupo de estos pacientes que si no tienen síntomas de pérdida del olfato, si son mujeres, tienen un chance de que esta prueba sea negativa, siendo un Parkinson ya diagnosticado genéticamente. Entonces, eso toca mirarlo, todavía tener mucha cautela y siempre, jamás, olvidar la clínica. Indudablemente, indudablemente. Gabriel, ¿tú qué sabes de la disponibilidad de esta prueba en Latinoamérica o en Colombia, bueno, específicamente? Todavía no la tenemos, pero yo creo que con el tiempo va a estar llegando. Esto es nuevo, esto no lleva más de unos 4 o 5 años estandarizándose y yo creo que todavía nos falta mucho trabajo de estandarización de la prueba para tener un buen estándar, pero yo creo que es poco, en cualquier momento nos va a llegar y la vamos a tener. Lo que tenemos es que aprender a saber cuál es la prueba que vamos a pedir, porque cada tipo de ensayo, cada tipo de diagnóstico, si es por RCA, o el otro método que existe pueden tener sensibilidades diferentes. Entonces, tenemos que saber qué le vamos a pedir a nuestro paciente específico para cada enfermera. Bueno, y hablase de RT-Quick, me imagino que tampoco está en Colombia, ¿de qué se trata? No, es una de las formas de mirar, o sea, estas pruebas son un derivado de las pruebas que se hacen para priones, que es tomar una muestra del paciente, tomar una proteína digamos natural pura y permitir que a través de una serie de pasos de cultivos esta proteína normal del paciente induzca los cambios conformacionales en la proteína nativa o sintetizada y nos demuestre que eso ocurre. Pero obviamente esto implica, hay una situación que entonces van a decir, bueno, entonces estas enfermedades de alfa-cinucleína son priones y resulta que hay que recordar que una cosa es lo que ocurre a nivel de laboratorio y otra cosa es lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. Entonces, el hecho que se puedan amplificar a través de un modelo priónico no quiere decir que eso sea lo que esté ocurriendo en la vida real porque nos iríamos al extremo de pensar de que estas enfermedades tienen un potencial de contagio o algo más y resulta que hasta ahora no se ha logrado demostrar. Por eso, Gabriel, excelente. Me disculpo, me disculpo, perdón, si hice mala pregunta. Yo no quise decir que esté disponible en Colombia porque hasta ahora están fases experimentales. Esto es ciencia básica y es teoría y no se ha estandarizado ni se ha demostrado, pero yo creo que el futuro podría informar que RT Quick podría en algún momento ayudar a aclarar un poco el panorama. Gracias por tu comentario, Gabriel. Carlos, en México, ¿cuál es la experiencia si la hay en cuanto a la biopsia de piel? La verdad es que no habíamos escuchado todavía de esa prueba. El último prueba que nosotros conocemos es el famoso PET, la tomografía por citrones, que fue la que nos ayuda a nosotros en el caso de mi papá a tener un poquito mayor certeza en cuanto al diagnóstico de la AMS. Aún así, cuando se le mandó a hacer ese estudio a mi papá, todavía la doctora nos dijo que no era 100% seguro que la tuviera, que había que esperar cómo se iba desarrollando la clínica durante los próximos años. Y, bueno, finalmente, conforme fueron apareciendo el resto de los síntomas, pues se confirmó que efectivamente tenía la AMS. Digamos que ese es el último de los estudios que nosotros conocíamos. Y eso es excelente. Queda socado también un tema. Yo sé que hay muchas preguntas en el chat. Ya me voy a enfocar en eso, pero para mí siempre como médico ha sido importante aclarar estos dos conceptos en cuanto al PET y en cuanto a las biopsias. Gabriel, ¿tú qué opinas del PET, de ese comentario? El PET ayuda, pero pasa lo mismo que pasa con la biopsia. Nos demuestra que hay una... El PET tiene un problema. Si yo hago un PET sin saber qué pregunta quiero solucionar, probablemente me dará información que yo no necesito. Te voy a poner el ejemplo clásico en Colombia, porque aquí vemos muchos pacientes que nos llegan con PET. Aquí no hacemos fluorodopa, solo en algunos sitios muy puntuales. Entonces, te llega un PET de glucosa marcada que se utiliza para cáncer que se lo aplican y te informa una serie de alteraciones metabólicas a nivel cerebral que cuando vas a ver no correlacionan con nada de lo que tiene el paciente. Entonces, el PET, tú tienes que saber qué tipo de PET vas a pedir y qué quieres diferenciar. Porque si haces la aproximación que no es, no vas a responder la pregunta. ¿Tú quieres diferenciar una MSA de un Parkinson? ¿Quieres diferenciar una MSA de un Lewy? ¿Quieres diferenciar un Parkinson de un temblor esencial? Entonces, tienes que saber escoger muy bien el examen antes de pedirlo para poder responder la pregunta que tú necesitas. Porque ninguno de estos exámenes, como lo dijo Enrique, no son, como dijo Carlos, perdón, no son diagnósticos al 100%. Son, apoyan la clínica y con el tiempo de, ahora, hay una cosa que pasa con tanto con las siembras de alfacinuclein, el RT-QIP y el PET que pueden detectar cambios de la enfermedad antes de que se desarrolle de la clínica. Y estos casos son bien difíciles de enfrentar porque nos dice, están los cambios patológicos, está la sinucleína anormal, pero si el paciente está sano, no nos dice ni en qué estadio de la enfermedad está, ni nos dice qué tan rápido o cuándo van a aparecer los síntomas. Simplemente nos dan un diagnóstico. Perfecto, muchas gracias. Gabriel, ahora sí, vamos a contar rápidamente algunas preguntas del chat. La primera que me parece súper interesante y que encuentro acá es, sabemos que hay dos tipos de atorza multisistémica, ya lo hemos discutido en todas estas charlas durante el fin de semana, la cerebelosa y la parkinsoniana. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la evolución de la enfermedad de ser un tipo o el otro? ¿Alguna diferencia clínica? ¿Por qué una progresa más rápida, etcétera, etcétera? Esta es una pregunta que es complicada, pero de acuerdo al sitio donde se miran los casos, de pronto la empresa va a ser un poquito diferente. En mi experiencia puntual, los que tienen la variante cerebelosa tienden a ser un poco menos severos y tener una mejor sobrevida. Sin embargo, la ataxia es un síntoma bastante, bastante difícil de tratar y rehabilitar, pero tienen un poco más de longevidad y tienen menor componente autonómico que la parkinsoniana. Ok, perfecto. Bueno, siguiente pregunta. Dice acá que ¿qué opinamos de digamos de actividades alternativas o bueno, no actividades alternativas, digamos como terapia física, respiratoria para parar la progresión de la enfermedad? Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es que todos quisiéramos poder ofrecer esa expectativa que tiene mucha gente de poder parar o frenar la progresión de la enfermedad. Desafortunadamente hoy en día todos los tratamientos que tenemos autorizados son para mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones de vida y mejorar los síntomas de los pacientes y tenemos que tener claro que cuando hacemos terapias pues obviamente el paciente va a estar mejor porque va a estar cuidado, va a estar rehabilitado, va a estar haciendo ejercicios, vamos a prevenir complicaciones, pero el hecho que un paciente que se someta a terapias esté mejor no es un efecto digamos neuroprotector o que reduce la progresión de la enfermedad sino es un efecto directo del efecto de la terapia. Ok. Porque a veces uno quisiera eso pero a veces uno tiene que ser muy honesto y no ofrecerle cosas que no se puedan a los pacientes. Hoy en día no tenemos desafortunadamente cómo hacer que la enfermedad progrese menos rápido se cure, desafortunadamente no. Exacto. No existe ningún medicamento, no existe ninguna prueba, ningún estudio que realmente pues ojalá eso sería algo muy importante que los investigadores o nosotros investigadores lo encontremos pero todavía no existe. Obviamente ayuda, las terapias son importantes ayudan de alguna manera a estar mejor a tratar de que no progrese tan rápido pero definitivamente no, no es una herramienta. Exacto, sí. Bueno, la siguiente pregunta creo que es para Carlos. Carlos, voy a dejarte a ver cómo es tu experiencia en México en cuanto a qué opinas del soporte, del soporte en Latinoamérica para apoyos como aparatos o sillas de ruedas motorizadas, aparatos especiales para estos pacientes que requieren en cierto punto, en cierto momento, unas ayudas adicionales que no solo la terapia o la parte de medicamentos. Muy importantes, definitivamente en el caso de mi papá pues sí tuvimos que acceder a un scooter motorizado para su movilidad en la calle principalmente pero yo creo que más que los aparatos lo que es de verdad importante y fundamental es la red de apoyo que tenga el paciente en casa que al final de cuentas es lo que va a ser la diferencia en cuanto al transcurso de la enfermedad y depende también un poquito de los recursos de cada persona desafortunadamente algo que sucede aquí en México y en otros países de América Latina es que este tipo de accesorios o aditamentos adicionales que apoyan a la movilidad del paciente pues no siempre están disponibles para todos en el sentido de que pues hay que poner el recurso propio para poderlos adquirir no tenemos como tal un apoyo directamente por parte de gobierno o algo por el estilo que nos pudiera ayudar con este tipo de aparatos entonces pues sí varía un poquito en ese sentido cómo se va desarrollando el transcurso de la enfermedad de un paciente otro pero sí definitivamente como te comento lo más importante que nosotros vemos sí es la red de apoyo familiar que tenga el paciente ok Carlos tú experimentaste muy de cerca la troca multisistémica yo sé que en el chat en este momento nos están escuchando tanto pacientes cuidadores y profesionales de la salud ¿qué recomendaciones en cuanto de acuerdo a tu experiencia le podrías dar a los trabajadores de la salud? pues directamente a los trabajadores de la salud a los doctores a veces nos pasaba que cuando estábamos en consulta se dirigían mucho a los familiares a los cuidadores como tal y el hecho de que a veces el paciente ya no se podía comunicar o ya no podía de alguna manera como tener una comunicación más fluida pues llegaban a este punto de dirigirse más hacia hacia los cuidadores y dejaban un poquito de lado ignoraban un poquito al paciente algo que creo que es fundamental es que recuerden que pues el paciente está consciente está consciente en todo momento de lo que está pasando sí la comunicación está muy limitada pero él está consciente y está totalmente pues al tanto de lo que está pasando entonces siempre cuando nos tocaba ir a nosotros con doctores que sí se dirigían a mi papá pues la verdad es que notabas ese nivel de empatía que tenía el doctor con el paciente y aunque ya obviamente al hacerle la pregunta directamente él se sentía como incluido y pues ya obviamente nosotros apoyábamos con la explicación de lo que le estaba preguntando lo que estaba pasando entonces yo creo que esa es una de las cuestiones como bien importantes para los doctores un consejo que pues sí traten de siempre dirigirse al paciente y tenerlo integrado al momento de la consulta Carlos muchas gracias bueno vamos a hacer un poco a una pregunta clínica Gabriel me permite descompletar una cosa así es que de acuerdo con lo que dice Carlos porque hay que recordar que en esta enfermedad atrofia multisistémica la demencia si bien suele ocurrir es en fases muy avanzadas de la enfermedad y a veces en un paciente que no se puede expresar el paciente es plenamente consciente de lo que está pasando y así no puede hablarte por una disártida muy severa si es capaz de entenderte entonces sí toca buscarle cómo a la comunicación con ese paciente de alguna manera perfecto excelente muchas gracias Gabriel me dice acá amarrado un poco la pregunta anterior o sea la pregunta de las dos diferentes posibles MSI MSI cerebelosa y parkinsoniana ¿por qué tanta diferencia en cuanto a la evolución entre paciente y otro y de qué factores depende la progresión lenta o rápida? mira eso hoy en día no lo sabemos sabemos que estas proteínas animales se van acumulando en diferentes sitios y que cada zona cerebral tiene una diferente forma de de daño y acumulación entonces todavía nos falta mucho por conocer y aquí también les recuerdo a a nuestros oyentes que esta es una enfermedad que no tiene ni siquiera 50 años de descrita ¿no Enrique? sí correcto lo cual hace que sea un poquito más difícil irla conociendo pero si ustedes miran también las poblaciones cada población se comporta muy diferente por ejemplo si vas a buscar América Europa es más común la variante parkinsoniana te vas a Japón Asia es más común la variante cerebelosa entonces ¿qué factores poblacionales o qué factores hacen que una enfermedad se comporte de una forma diferente a la una a la otra? y ahora recordando un descubrimiento que se hizo acá en Colombia en otra enfermedad completamente diferente pero en esta también puede pasar lo mismo así como tenemos genes que favorecen una enfermedad también tenemos genes que protegen no sé si recuerdan el caso que que describieron en Antioquia de una paciente con una mutación predeterminante para hacer Alzheimer y nunca hizo Alzheimer y encontraron que tenía a su vez una mutación de otro gen que lo convertía en protector entonces cuando empezamos a jugar con toda esa carga genética o con toda esa parte ambiental eso es lo que va a hacer que cada el desarrollo de cada entidad sea diferente hoy en día es difícil poder responder esa pregunta del por qué pero yo creo que poco a poco en la medida que conozcamos la enfermedad vamos a conocer qué es lo que pasa y cuáles son las digamos las condiciones que hacen o la situación biológica que hace que un paciente se presente de una forma diferente a otra indudablemente de apoyo lo que dices Gabriel la parte genética es muy importante la susceptibilidad genética ya hay algunos genes relacionados con naturaleza multisistémica por allá en algunos grupos familiares y hasta ahora se está dando a conocer como mencionas una enfermedad yo no la voy a llamar rara realmente yo la voy a llamar no conocida todavía ok pero es segurísimo que en el futuro tendremos más más conocimiento mejores pruebas genéticas y por eso también mejores definiciones de la misma enfermedad de pronto Gabriel nos va a pasar igual que lo que sabemos ahora de parte sabemos que hay muchas clases de Parkinson ya no es solamente una enfermedad son muchas clases de Parkinson ya no hablamos de cura para el Parkinson sino de curas para el Parkinson que yo también considero que es eso porque también en Parkinson lo vemos en Parkinson los mismos pacientes entre progresan diferente tienen diferentes pero el mismo de síntomas y creo que nos pasa también en esta enfermedad bueno muy bien muchas gracias por la opinión señor Gabriel si no tranquilo sigue gracias no esto gracias por los comentarios Carlos y Gabriel miren la siguiente pregunta para Gabriel dice que opinas con los cuidados paliativos para llegar a enfermedades avanzadas mi papá comenzó a tener episodios de ahogamiento continuo una rigidez excesiva que no le permitía abrir su boca se usaron el baclofeno como relajante muscular y para sedar miasolam y buprenorfina que opinas Gabriel a ver los cuidados paliativos son absolutamente indispensables en este tipo de entidades o sea no solamente es pensar en medicamentos y terapias sino también es cuidados paliativos hay que ayudarle al paciente a no sufrir y a veces se nos olvida y pues parte de lo que nosotros tenemos en nuestra responsabilidad como 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 los médicos tratantes es ayudarle al paciente a que tenga el mejor el menor sufrimiento posible y yo yo me atrevo a agregar también que antes de llegar a esa fase de cuidados paliativos algo súper importante que nosotros los especialistas en trastornos del movimiento debemos tener siempre presentes y es comenzar el diálogo con la familia Carlos el diálogo con todos como mencionabas esta enfermedad no es del paciente y nosotros es una enfermedad nosotros somos un equipo es una enfermedad que afecta a la familia y nos afecta a nosotros pero hay que comenzar una discusión temprana en cuanto a cosas fundamentales como la parte económica la parte financiera o sea cómo se organiza la plata cómo se organiza porque generalmente es el papá de uno o la mamá o alguien así cómo se organiza qué quiere más adelante la persona cuál es el deseo si llega la fase desencadenante quiere que se mantenga o no quiere qué va a hacer con el tema herencia si hay alguna herencia las claves de los bancos esa discusión temprana antes que como dice Gabriel que no puede hablar la persona es súper importante siempre tratarlo de hablarlo francamente Carlos cómo fue la experiencia en tu caso claro Enrique definitivamente es algo que se tiene que platicar con el paciente pero si consideramos al menos como lo hicimos nosotros es una delgada línea la verdad entre no saber si decirle al paciente a tu ser querido desde un inicio cuál es el diagnóstico que obviamente decirle tienes AMS sobre Parkinson pues es un pronóstico más sombrío entonces a veces eso pega también en el estado de ánimo y la depresión que puede llegar a padecer el paciente que también es uno de los síntomas relacionados con la progresión de la enfermedad entonces yo creo que de inicio lo que nosotros siempre manejamos con papá mira tú tienes un Parkinsonismo atípico sin decir como tal o como nos decía la doctora no le digamos todavía el apellido de la enfermedad sino vamos a decirle que es un Parkinsonismo pero que se tiene que tratar de la misma manera que como se trata el Parkinson u otras enfermedades relacionadas con el movimiento claramente ellos están conscientes todo el tiempo ellos se van dando cuenta de cómo va siendo la progresión de la enfermedad entonces si llega un punto en el que ese tipo de plática son necesarias más cuando ya se empiezan a ver comprometidos también el tema de la comunicación la deglución la actividad respiratoria pues si es algo que ya no puede uno ocultar entonces en esos momentos cuando todavía tienes la posibilidad de comunicarte con el paciente pues si ser muy claros y respetar las decisiones que tu ser querido te dice si yo quiero hacer esto quiero hacer esto otro por ejemplo nosotros avanzamos en el caso de mi papá con la gastrostomía que en su momento nosotros teníamos como muy satanizada no estábamos realmente conscientes de lo que conllevaba el procedimiento y llegado el avance en los trastornos de la deglución la verdad es que nosotros consideramos que fue una bendición el si avanzar con ese procedimiento nos permitió quitar muchísimo del estrés que se produce el ver que tu paciente no está comiendo bien se está desnutriendo está perdiendo muchísimo peso entonces si llegamos a ese punto en el que dijimos híjole esto si lo debimos de haber hecho antes si le hubiéramos ayudado muchísimo y estar muy conscientes que el hecho de que tenga la gastrostomía no quiere decir que el paciente ya no puede comer por la boca sino que es una ayuda para poder pasar medicamentos y nutrición completa pero él puede seguir con toda calma si se quiere comer una bolita de helado o algo que todavía pueda tolerar que sea nada más un gusto para él poderlo tener pues si es algo que no se va a perder por el hecho de que tenga la gastrostomía a veces pasaba que los doctores no te dicen eso y te quedas nada más con la idea de que ya al poner ese procedimiento pues tu paciente ya no va a poder comer por la boca y pues la verdad es que no es así es un procedimiento mucho más noble en ese sentido siempre le estuvimos preguntando a mi papá quieres o no quieres avanzar tratábamos de explicarle todas las implicaciones que ese procedimiento iba a tener y a final de cuentas él es el que terminaba decidiendo como un acuerdo con nosotros nos comunicamos ya cuando él no podía hablar a través de un abecedario que le imprimimos en una hoja y él a través de las letras nos iba diciendo siempre con los ojos y de todas las maneras que uno va conociendo finalmente a su familia como te puedes ir comunicando con él siempre ir decidiendo ese tipo de cosas trascendentales en conjunto con él y de igual manera como bien comentas llegadas las etapas avanzadas de la enfermedad preguntamos también ¿qué vas a querer para este llegado un caso te gustaría que trasladáramos a hospital te gustaría que lo tratáramos aquí en la casa ¿cómo quieres que lo hagamos? y él al final siempre decidió de no yo ya no quiero ir a un hospital yo no quiero estar entubado yo prefiero estar en la casa y lo que se tenga que hacer pues tratemos de resolverlo desde la casa entonces sí es un punto bien importante y como te comento una delgada línea de en qué momento se debe de tocar ese tipo de temas pero sí es algo que se tiene que hablar abiertamente y totalmente transparente llegado a un punto de la enfermedad Carlos disculpame te interrumpo pero creo que has tocado una de las cosas más importantes que a veces es difícil de 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 abordar y es lo de la gastrostomía gastrostomía sí yo así lo mismo esa esa situación es cuando uno trata de abordar a veces como dices está muy satanizada y a veces puede ser una salvación porque en un paciente que no puede comer no solamente hay que pensar en que no pueda comer por la boca porque como tú dices la gastrostomía diferencia de una sonda por boca o nariz es una solución que es definitiva sondas por boca o nariz son sólo para un ratico no son no son permanentes la gastrostomía permite seguir rehabilitando al paciente le permite ingerir pequeñas cantidades de comida le permite saborearla y a su vez permite tener un volumen de alimentación para que la familia tenga la tranquilidad que no se va a desnutrir que no va a sentir hambre porque el hecho que yo no pueda deglutir y coma un poquito yo siento hambre y si yo puedo tener un mecanismo de nutrición hace que la persona no sienta hambre y a veces eso se nos olvida y no lo entendemos y a veces las familias les cuesta mucho trabajo entender la gastrostomía y el cuidado de una gastrostomía realmente cuando la la familia se educa y aprende es algo que es absolutamente manejable en casa sin necesidad de una enfermera o de una persona de personal médico en casa y muchas veces después de mucho tiempo de muchas peleas cuando el paciente hace la primera broncoaspiración y tiene que ir urgente a una gastrostomía muchas veces la gente se da cuenta oiga ¿por qué no hicimos esto antes? Claro No, Gabriel y no solo está satanizado por la familia o por las personas curiosamente lo tengo que decir claramente está satanizado por muchos médicos también satanizado por muchos médicos que dicen que ya la gastrostomía es un paso a cuidado paliativo que la gastrostomía ya se hace al final y hace a las aseguradoras las de salud muchas veces el hecho de estar gastrostomizado ya no ocurre en esa parte sino que ya lo tienen que obligatoriamente por lo menos esa es la experiencia que yo tuve en algunas partes de Latinoamérica lo pasan a otro tipo de cuidado porque ya es lo último que tienen que hacer y cuando tú dices claramente Gabriel eso es la gastrostomía se hace para apoyar la rehabilitación para digamos que no se desnutra para que esté mejor para que no dé hambre etcétera yo también apoyo en forma temprana la gastrostomía y bueno ojalá de hoy nos estén escuchando muchas personas y también esta mentalidad y un poquito a manera de comentar adicional ya nada más para cerrar Enrique pues como recomendación para la familia es meterse y aprender o sea la verdad es que muchas de las cosas que nos decían que se tenían que manejar en hospital y que tenían que venir un enfermero o enfermera pues la verdad es que cuando uno lo hace con el cuidado suficiente y con la sepsia necesaria para poder realizar un procedimiento y con amor y con amor sobre todo por ejemplo nosotros aprendimos en el caso con mi papá a hacerle los cateterismos intermitentes para el tema de la retención de orina que sabemos que también es uno de los síntomas que pasan y que son bastante complicados a veces para algunas personas pues hacerlos directamente nosotros con ayuda también del doctor que lo operó que le puso la gastrostomía pues también nos ayudó y nos estuvo coacheando para poderle cambiar en su momento la sondita que quedaba puesta cuando ya obviamente había cicatrizado el estoma y demás pues dicen es algo que pueden hacer directamente ustedes en casa claramente no hay que tener muchísima asepsia y hacerlo con cuidado y como bien comentas con amor son cosas que uno puede hacer y que la verdad es que te dejan esa satisfacción de decir pues estoy haciendo todo lo humanamente posible para poder ayudar a mi ser querido y pues básicamente eso no tenerle miedo a la enfermedad sino centrarle de lleno y hacer lo necesario para poderle dar la mejor calidad de vida excelente Carlos muchas gracias bueno excelentes comentarios pero vamos a darle un poquito ya a las preguntas tengo varias acá que quiero ir agilizando nos quedan 25 minutos de esta sesión así que vamos a tratar de hacerlo rápidamente para para Gabriel ¿qué opinas? apoyándonos del comentario de Carlos dice aquí la pregunta que en un momento ya no se pueden comunicar a nuestros pacientes yo he visto que los que tienen ELA se comunican a ELA ya se comunican con un computador ¿eso es una opción para torre multisistémica Gabriel? sí pero toca evaluarlo de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a sus capacidades pero claro que lo pueden hacer exacto ok bueno vámonos con tratamiento farmacológico dice acá que muchas gracias por contestar las preguntas un saludo muy especial para todos para Carlos y para el doctor Gabriel y en cuanto al tratamiento farmacológico al día de hoy ¿cuáles son los tipos de fármacos que se administran para tratar los parkinsonismos atípicos como la atrofia multisistémica o la parálisis supergeneral progresiva desde la experiencia que tengo como cuidadora de mi padre el tratamiento actual con el que se encuentra es el mismo que para el parkinson leodopa como madopar agonistas de la dopamina como requip y safinamida si así es de alguna manera como estas entidades son muy parecidas al parkinson y también hay un déficit dopaminérgico pues uno trata de utilizar estos medicamentos ¿qué es lo que pasa? de pronto su efecto no es tan contundente como el que vemos en la enfermedad de parkinson pero si ayudan a mejorar y a veces el efecto se demora entonces uno tiene que explicarle muy bien al paciente que si bien la leofa puede dar algo de hipotensión si se va despacio con buena administración de líquidos con consumo de sal se va tolerando y aquí es al revés de lo que uno ve en el parkinson en el parkinson casi que el paciente empieza a tomar la leodopa y ve un milagro aquí uno ve una mejoría más lenta y realmente cuando tenemos estos parkinsonismos plus como la atrofia multisistémica o la o la pared supranuclear progresiva el efecto muchas veces lo conocemos cuando la familia dice a ese medicamento no le sirvió para nada suspendámoslo y el paciente hace un deterioro terrible en ese momento entonces igual si nosotros como médicos creemos que estos medicamentos no funcionan hay que quitarlos despacio no súbitamente y tratar de utilizarlos puede que su efecto no sea tan bueno como en el parkinson pero son lo que más ayuda y la herramienta que tenemos disponible y obviamente hay que tomar la decisión individual no todos los pacientes se benefician de lo mismo y yo quisiera agregar Gabriel y si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo me dices pero yo considero que el paciente con parkinsonismo debe recibir carbidopamina digámoslo de esa manera y sabemos como lo mencionas que de todas maneras la respuesta es lenta perdóname Enrique yo cambiaría una palabra yo no iría debe yo iría tiene Ah ok 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 sí porque yo creo que aunque sea hay que hacer el intento aunque sea de ver si le funciona No incluso así no veamos una respuesta clara debe continuar con el medicamento y nunca quitarlo porque de todas maneras sabemos que está ayudando porque es que también lo digo porque muchos médicos tengo la experiencia de que dice no sé para qué le están dando dopamina porque eso no sirve y se lo quita y lo que uno ve es un deterioro violento violento claro deterioro más rápido y no sí ahora lo que sí es cierto que no responden a las dosis que uno esperaría y por lo menos la experiencia mía nosotros hacemos acá es llevarla por lo menos a 1200 miligramos y dejarlo ahí por lo menos tres meses para decir que no respondió de ahí para arriba si no responde pues ya no se justifica subir más ya pero tampoco lo disminuimos cuál es tu opinión Gabriel en cuanto a esa dosis en cuanto a ese manejo yo creo que la dosis también depende de la tolerancia del paciente recordemos que uno de los principales problemas de la atrofia multisémica es la hipotensión ortostática pero generalmente uno dice que cuál es la dosis que debe recibir un paciente para decir funcionó o no funcionó y es mínimo un gramo elevado para el día totalmente de acuerdo esa es la dosis que uno debería buscar si el paciente la tolera inicialmente en estos casos hay que no pensar dosis bajas dosis altas para tener un efecto más contundente en los síntomas de la enfermedad entonces si te parece Gabriel la conclusión que podríamos dar es uno no se angustien por las dosis dosis altas mil o mil doscientos y segundo no quitarlo perdón es dosis respuesta ajá y digamos y vuelvo insisto y que este sea uno de los mensajes más importantes no quitarlo súbitamente y si lo van a quitar de a poquitos porque a veces los pacientes realmente si les ha funcionado y se deterioran muchísimo exacto perfecto gracias no sé esta pregunta yo sé que durante el fin de semana hemos hablado mucho mucho sobre investigación sobre nuevos medicamentos etcétera sé Gabriel que tu charla trató más que todo sobre diagnósticos criterios diagnósticos y un poquito de futuro en cuanto a la parte clínica pero la pregunta dice acá sabemos que no podemos tener fechas o plazos ciertos pero quisiera conocer qué investigaciones se están realizando en distintos lados del mundo por qué línea investigativa abordan qué grado de avance existe y qué esperanza podemos tener de contar con alguna terapia en un plazo no tan extenso muchas gracias por todo bueno de antemano quiero contestar que esta pregunta nos da para una mañana no que una mañana un fin de semana de conferencias y obviamente contestar todo esto en un minuto va a ser casi que imposible pero te doy el honor Gabriel adelante bueno mira se están trabajando muchos medicamentos para evitar depósito de alfa sinucleina y los estudios van en curso lo que pasa es que la investigación en medicamentos tiene muchas fases y eso toma tiempo entonces cuando tú tienes un medicamento candidato eso es para que los que no han participado en investigación lo sepamos hay una fase 1 que es virtualmente como que darle el medicamento a sanos para ver qué tan seguro qué tantos problemas genera la segunda fase es ya tomar una muestra pequeña de pacientes y usarlo y ver qué pasa y ya la tercera fase son los famosos estudios doble ciegos aleatorizados donde se toman grupos grandes de población donde se utiliza el placebo y se mira y en enfermedades que tienen un curso crónico como Parkinson atrofia multisistémica estos estudios toman un tiempo largo y adicionalmente tienen una serie de criterios muy restrictivos tú que has trabajado también en investigación Enrique lo sabes no todo paciente que tenga una patología entra a un estudio porque si tiene esa patología y tiene una enfermedad cardíaca de pronto lo saca si es mayor de cierta de pronto lo saca si es muy joven de pronto ya no aplica las condiciones entonces eso hace que la investigación sea realmente difícil y la obligación hoy en día al placebo el placebo es virtualmente indispensable para todo tipo de investigación porque tenemos que tener un comparador de que si el medicamento funciona o no funciona entonces todo esto toma tiempo y muchas veces el tiempo no es tanto la efectividad sino es también la seguridad yo necesito que saber que si un medicamento nuevo que salga no solamente sea bueno sino que no sea tóxico que no vaya a generarnos un problema mayor a futuro y eso es una cosa que se trabaja muy duro hoy en día pero hay sabremos que hay varios estudios en curso y poco a poco nos irán dando resultados pero aquí hay una situación muy importante y es que todavía estamos conociendo la biología de la enfermedad entonces mientras no conozcamos bien la biología de la enfermedad va a ser muy difícil diseñar un medicamento ahorita hay anticuerpos que se están trabajando pero no es por ser pesimista pero digamos en enfermedad de Parkinson han salido una cantidad de estudios de anticuerpos negativos en este momento y prácticamente nos está planteando bueno será que yo tengo que atacar la sinucleína o simplemente la acumulación de sinucleína es consecuencia de que ya algo más pasó y ya la acumulación de sinucleína es un punto final y si yo trato la sinucleína de pronto no estoy tratando el mecanismo que genera ese depósito entonces todavía hay muchas dudas y se está trabajando mucho eso sí la tranquilidad es que se le está metiendo dinero y trabajo a esta situación no sé Enrique si quieres complementar algo no totalmente de acuerdo se le está metiendo trabajo como mencionamos al principio de la discusión sí es una enfermedad relativamente nueva de diagnóstico de conocerse pero se está haciendo mucho esfuerzo en cuanto a investigación mencionabas que hay anticuerpos contra la proteína contra la fascinucleína también hay estudios para ver la parte genética si podemos manipular los genes para disminuir este tipo de proteínas o cambiarlas también es toda una teoría que hay hay estudios para incluso los síntomas y aquí me detendría yo un poco que pienso que por ahora nos va mejor con los tratamientos sintomáticos que con los tratamientos de etiología o de posibles causas porque lo mencionamos al principio y Gabriel lo dijo muy claramente no sabemos todavía si esto es bueno o malo si la proteína es buena o mala hay dos teorías y por lo tanto no sabemos si funcionan porque cuando no sabemos el origen de una enfermedad no sabemos no curarla y ahí viene un poco la investigación si está haciendo mucho quiero mencionar eso ¿qué opinas Gabriel en cuanto hace poco salió mencionando eso los receptores de glucagón los medicamentos para la diabetes el GLP-1 o GLP-1 la esa 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 ya no sé en español cómo se dice pero para el manejo de la diabetes es nuevo para mí también eso es algo un concepto que se hace un poquito en investigación ¿qué opinión tú nos tienes Gabriel? Bueno lo primero es que si hay una tendencia a que parece que los pacientes que recién ese medicamento la enfermedad va un poquito más lento pero aquí hay una situación puntual y eso sí quiero ser muy claro cuando tú haces un estudio para buscar una situación y empiezas a encontrar otra situación diferente como pasa con estos casos que no es el diseño primario probablemente puede ser un parafenómeno del estudio y no ser algo real entonces ¿qué toca hacer? tomar ese parafenómeno de un estudio y hacer un estudio haciendo esa pregunta digamos fue lo que ocurrió allá en Estados Unidos hace unos años que acabó con un medicamento probado por FDA y luego retirado por todas partes que fue la Ducumab para Alzheimer que fue una una un subestudio del estudio inicial que dijo que podía ser efectivo entonces eso dificultaba mucho la selección de los pacientes y finalmente se dieron cuenta que realmente no era la gran maravilla ni nada parecido entonces cuando uno cuando uno hace una pregunta de investigación y sale con otra respuesta tiene que volver a empezar de ceros probablemente está pasando con los GLP-1 toca de cero nuevamente así es y agarradito de la mano la siguiente pregunta la ozonoterapia puede ser efectiva en pacientes con parkinsonismo atípico como la trofe multisistémica y la PSP la verdad no ok la verdad no porque digamos y esto y ya que mencionan eso porque uno uno ve todavía muchas personas que les ofrecen ozono células madre y una cantidad de cosas y resulta que hay muchas terapias que uno tiene que tener dudas y preguntarle a su médico que en realidad qué es porque cuando uno empieza a ver estas terapias que a veces se defienden en la parte homeopática y se las ofrecen a todo entonces cuando algo es bueno para todo probablemente no es bueno para nada entonces hay que revisar muy bien hay que saberse informar porque digamos y sabiendo que hay pacientes y familiares de pacientes hay que ser muy claros hay mucha gente que su negocio es ese ofrecer tratamientos para hacer dinero y no para mejorar las personas entonces hay que tener mucho cuidado no sé qué opinas Carlos de todo eso cómo fue tu experiencia al respecto porque eso pasa ¿no? Sí totalmente siempre hay encuentra uno publicaciones que claramente uno ve y dice esto no viene de una fuente oficial y no es de un doctor reconocido entonces nosotros en el caso particular siempre tuvimos mucho cuidado y mucha cautela en lo que íbamos avanzando la verdad es que siempre tratamos de cotejar todo con su doctora de decirle oye mira encontramos tal o cual cosa ¿qué opinas de esto? ¿crees que pueda servir? ¿podemos probarlo? y ya ella nos decía mira la verdad es que no hay ningún estudio no hay algo como que nos diga que realmente va a funcionar si ustedes lo quieren probar no se antepone a los medicamentos que él está tomando entonces pues igual ustedes decidan o no ya en comunicación interna pues decidíamos si avanzábamos o no avanzábamos pero sí desafortunadamente pasa mucho eso y más aquí en países como México y Latinoamérica mucha gente que lo único que está buscando es lucrar ofrece remedios cervales y cosas que dicen van a poder detener la progresión de la enfermedad o van a curarla o revertirla y pues la verdad es que esa es la mentira más grande que uno le puede decir a un paciente engañar a la gente la verdad es que pues no es no es nada ético y generarle una falsa expectativa a un paciente que está cursando con una enfermedad de este estilo pues la verdad es que pues no tiene cabida ¿no? la verdad es que sí es algo desafortunadamente que pasa mucho en México complicado sí Carlos de alguna manera a mí me parece que una de las cosas más criminales que uno puede hacer como médico es ofrecerle a un paciente o a una familia una expectativa falsa yo siempre invito pues obviamente yo siempre les dejo la puerta abierta a los pacientes si usted oye algo o ve algo pregunte antes de antes de ir a tomar una decisión inadecuada o que implique un riesgo incluso económico para la familia y el problema radica en que uno como familiar pues obviamente está buscando una esperanza está buscando una esperanza está buscando algo algo novedoso algo nuevo y sí hay gente que a veces como que se aprovecha se aprovecha yo siempre digo a mis pacientes doctor Google no sabe todo doctor la mayoría de las cosas de doctor Google no son ciertas así que pregunten como Gabriel dice pregunten a los médicos que para eso nos gastamos muchos años estudiando y tratando de entender estas cosas en cambio doctor Google cualquiera puede poner lo que quiera en lo que quiera y afortunadamente Enrique hoy en día las plataformas de inteligencia artificial la gran mayoría están bloqueadas para consultas médicas ¿no? ya sí doña muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas de verdad que han sido muy interesantes y aquí va otra de la mano en cuanto a tratamientos novedosos y igualmente para el doctor Gabriel Gabriel ¿tú qué opinas de participar o no en estudios con nuevo medicamento de Ampreloxetín para MSI? a ver lo que pasa participar uno tiene que acordarse que siempre participar en un estudio clínico puede implicar un riesgo pero digamos esa es la única forma que tenemos hoy en día de progresar igual a veces si el medicamento si el medicamento funciona es una 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 maravilla ¿sí? y digamos este es puntualmente el que tú me preguntas es para la hipotensión ortostática y uno también tiene que ir a mirar quién lo está probando y resulta que el que encabeza el estudio es Horacio Kaufman que es probablemente una de las personas que más sabe de hipotensión ortostática en el mundo y de disautonomía entonces probablemente ya nada más con mirar eso y ya uno con eso ya sabe que es un estudio serio y que pues digamos ante un síntoma tan rebelde como la hipotensión ortostática donde no hay muchas alternativas participar en un estudio incluso puede generar un beneficio si al paciente le sirve qué maravilla ya absolutamente participar en estudios clínicos vuelvo e insisto es la que es algo que es voluntario es la única forma que tenemos de que la ciencia y que los nuevos tratamientos se demuestren pero quiero agregar algo y corrégeme Gabriel obviamente podemos tener diferentes opiniones pero yo soy partidario soy partidario de participar en estudios clínicos cuando estamos estudiando medicamentos sintomáticos para síntomas en este caso la hipotensión ortostática pero si no en este momento me lo van a decir Parkinson o incluso me atrevo a decirlo en MSA que para detener la profesión pues sabemos que hay diferentes clases de Parkinson y si de pronto el estudio va para mi Parkinson específico ahí sí puedo yo meterme en este ensayo clínico para ver si puede disminuir la profesión de mi Parkinson de pronto estoy hablando un poquito más al futuro pero por ahora es mi opinión también por ejemplo el ejemplo clásico y corrígeme si estoy equivocado uno de los criterios para el estudio de la parte genética para disminuir la progresión de la alfasinucleína que se hace con neurocirugía y todo eso la inclusión el criterio de inclusión es tener MSAP o sea patología multisistémica tipo Parkinson la cerebelosa no no está tú lo mencionabas Gabriel tú mencionabas que desafortunadamente para hacer ensayos clínicos buenos a veces toca escribir algunas patologías y ese es el perfecto ejemplo exacto a veces uno necesita un paciente enfermo pero que no esté tan enfermo por ejemplo exacto exacto el criterio es que pueda deambular para este estudio porque precisamente una de las situaciones puntuales y por ejemplo lo estamos viendo en muchas patologías Huntington Parkinson Alzheimer apuntarle estas terapias a las personas que tienen una enfermedad muy avanzada probablemente el efecto va a ser cero claro tenemos que apuntarle a pacientes que estén con la enfermedad pero que no estén tan comprometidos o lo que se está trabajando a futuro con estos marcadores biológicos es iniciar tratamiento en personas que no han desarrollado los síntomas clínicos aún a ver si se puede detener y eso implica pues que hay que buscar esos pacientes y no es para nada fácil así es bueno queridos panelistas nos quedan seis minutos realmente así que le voy a dar dos minuticos a cada uno de ustedes para hacer un poquito de cierre y al final me tomo el último minuto hacer cierre y resumen con la siguiente pregunta Carlos ¿qué consejo le darías ahora a las familias y los cuidadores? ¿cómo cerrarías tú un diálogo con familia de cuidadores? Principalmente Enrique que no se agobiende más por lo que va a pasar eso fue una de las cosas que a nosotros nos sucedió a veces nos olvidamos de las cosas que el paciente que nuestro ser querido sí puede hacer hoy y estamos más preocupados por lo que podría dejar de hacer mañana o no por lo que sabemos entonces es un poquito de vivir el día a día de agradecer lo que sí puede hacer nuestro paciente hoy lo que sí puede hacer nuestro ser querido el día de hoy y sí estar informados claramente sí estar preparados pero de una otra manera estar conscientes de que nuestro paciente hoy todavía puede caminar hoy todavía puede comer o si ya no puede caminar pero todavía puede comer o puede expresarse puede hablar enfocarse en eso ese sería como digamos uno de los consejos el segundo consejo en cuanto a también lo que mencionabas un poquito antes de cómo manejar el tema también de los recursos económicos y demás pues yo creo que algo que también es importante priorizar el tema de de ilusión y respiración que son consideramos uno de los síntomas más complicados de manejar si tienen la posibilidad de de conseguir un concentrador de oxígeno un chaleco percutor o una pistola percutora para el manejo de secreciones es fundamental y la verdad es que eso a nosotros nos hizo la diferencia con muchos de los síntomas que se iban presentando a nivel respiratorio este la verdad es que en su momento cuando mi papá dejó de caminar pues nosotros nos preocupábamos muchísimo y la verdad es que ya después dices no importa hay manera como de movilizarlo hay manera como de poder pasarlo de un lugar a otro pero pero sí dejarlo muy 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 claro que hay que priorizar con los síntomas más más complicados pero básicamente es eso vivir en bien muchas gracias Gabriel dos minutos también qué pena cómo resumirías consejos para los médicos y la última pregunta qué opinas del cannabis para MSI una pregunta que no es tan fácil pero bueno mira consejos primero es que hay que conocer la enfermedad hay que informarse bien tanto la familia como los médicos a veces los médicos que no trajan neurología no se informan bien de qué pasa con estas patologías y que la y recordar que no solamente es el manejo con medicamentos sino también la parte de rehabilitación y el apoyo a la familia es recordar que es una enfermedad que progresa que va a generar problemas y que si nosotros vamos un paso adelante tratando de buscarle solución a los problemas que nos están amenazando que van a aparecer por ejemplo el de la deglución que a mí me parece que es de las situaciones más complejas y que más complicaciones generan por los altísimos riesgos de broncoaspiración y educación cosas como tan sencillas decirle si hay una una disfagia leve es decirle nunca coma acostado siempre tiene que comer sentado cosas tan sencillas como eso entonces a veces se nos olvidan cosas muy sencillas que pueden generar un cambio y un impacto puntual ahora el cannabis el cannabis depende de lo que tú quieras manejar porque el cannabis al igual que todos los medicamentos tiene indicaciones y si lo vamos a utilizar por ejemplo para el manejo de dolor y ansiedad podría ser útil pero ojo hay que saber qué cannabis vamos a utilizar porque recordemos que el cannabis tiene dos componentes el THC tetrahidrocannabide y el cannabidiol puro son dos cosas completamente diferentes y ante un paciente que tiene una atrofia multisistémica si yo le doy una preparación rica en THC puede generarle muchos efectos secundarios como alucinaciones cambios comportamentales en cambio si le doy cannabidiol si le puede ayudar un poco más que el otro entonces no solamente es darle cannabis sino saber qué tipo de componente de cannabis le vamos a dar así es Gabriel muchas gracias 10 segundos tú sabes algo porque me falta una preguntita y no quiero dejarla ahí abierta sabes algo sobre Pegasus o DAG 9 en Argentina dice que se está desarrollando para la enfermedad de Parkinson tienes algún conocimiento no la verdad no ok no yo tampoco honestamente así que será tema para otra conversación hay una preguntita que vi rápida por acá que me pareció interesante que preguntan si apomorfina o deodopa se podría llegar a utilizar como son medicamentos que se pueden probar yo creo que se pueden dar el chance de probarse en algunas situaciones particulares porque tienen un efecto parecido a la eodopa de acuerdo bueno nos queda corticos segundos así que simplemente quiero agradecerles a ustedes Carlos por la compañía nuevamente nuestras condolencias y gracias por compartirnos esa experiencia personal al doctor Gabriel Lango gracias por tus excelentes aportes como siempre espero que sigamos trabajando juntos y a todos ustedes en el chat gracias gracias por sus preguntas por estar con nosotros y excelentes excelentes participantes The Feed MSA Alliance gracias por la invitación y de verdad que los esperamos en las próximas oportunidades una felicidad muchas gracias buena tarde gracias a ustedes un placer gracias 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 Gracias.